No puede ser, no puede ser, el final de nuestra historia No puede ser, el final de nuestra historia Me he preguntado tantas veces, ¿qué va a pasar si su amor desaparece? ¿Qué sucederá si de veras no apareces? Ponte a pensar que el corazón no merece Va a pasar tantas veces, por eso parece Que ya no sé qué lo hace pa' que regreses ¿Qué va a pasar si el amor desaparece? Volverte a amar como sé que te parece No jamás perecer por tu adiós aparece Te puedo agarrar porque falta de disfrutar El dinero no va a comprar, ni estatuda igual lugar Una suerte contar con alguien con quien estar Desde el sur de mi vida no te alejes, no puedo más Decidiste abandonar, ni quisiste preguntar No pensaste más que en ti, te lo voy a enseñar Una mala idea no puede ser el final Mala idea y tu peor riesgo, eso vamos a olvidar Muchas veces, muchas reacciones no te merecen Muchas de ellas se establecen No es momento de estar, si Dios te deshidra Gente de ese tipo son los que se comparten No puede ser, no puede ser El final de nuestra historia ¿Qué va a pasar si su amor desaparece? ¿Qué sucederá si de veras no apareces? Ponte a pensar que el corazón no lo reduce ¿Qué va a pasar tantas veces? Por eso aparece Ay, que ya lo sé, qué no hace pa' qué de veces ¿Qué va a pasar si el amor desaparece? Volverte a amar como sé que te parece No jamás perecer por tu adiós El ser me hubiera vertido Que tanto en la vida te hubiera querido Que todo el amor no fue tan divertido Aunque toda la pena lo hubiera valido Si tú aquí te hubieras quedado conmigo Lo hubieras pensado y no te hubieras ido Y estoy convencido, el hubiera no existe Se perdió con todo lo que hemos vivido Ya le he cantado que no puede ser Ya me ha llorado a cada amanecer Y hemos fingido que esto no nos duele Que a pesar de todo nos sentimos bien Sinceramente quisiera entender Si es lo que quieres o quieres volver Si esto se muere y es lo que prefieres Pero en definitiva no me quieres ver Porque ya le he escrito tantas canciones Ya le incluyo en casi todas mis oraciones Y ha llorado el mar con todas sus depresiones Ya no puedo más, te pido que me perdones Y es que no puede ser, no puedo ser No puedo ser, no puedo ser El final de esta historia No puede ser, no puede ser El final de mi amor Dime que me perdonan las veces ¿Qué va a pasar si su amor desaparece? ¿Qué sucederá si de veras no apareces? Ponte a pensar que el corazón no reduce Se va a pasar tantas veces Por eso aparece Alguien que ya no sé qué lo hace pa' que me beses ¿Qué va a pasar si el amor desaparece? Volverte a amar como sé que te parece No jamás perecer por tu adiós aparece No jamás perecer por tu adiós aparece Después de ser, no te quiero que tearece No jamás perecer por tu adiós aparece No jamás perecer por tu adiós aparece Sí, la primera vez Y la segunda vez No jamás perecer por tu adiós aparece Gracias.